¿Qué dice mi gente? Somos sus amigos segunda generación presentándole este próximo tema y quiero mandar un saludo para mi compa Paco y compa Edgar en el audio viejo y puro JMC viejo porque su pariente se llama Micho Poradela cuenta mi compa Panchito, dice La huesuda cabeceó los tres cascajos y las dos vivas salieron quebrando el viento el matón tranquilo miró hacia abajo y argumentaba contigo ya tengo el ciento me fue tan fácil sacar este trabajo y te confieso que en verdad me sentí lento Hubo testigos en ese rol violento y hasta la prensa levantó la nota roja al responsable se le vio su descontento despreocupado se encaminó hasta su troca que digan risa yo solo doy el boleto otro me paga diciéndome a quien le toca para que le hacen al zorro si es mi carrera yo solo ajusto por un pago las traiciones si las incumbe el hambre me dio esta escuela y la ignorancia de por calificaciones por un trabajo cubro mi chapuradela y más del resto si encima le pongo flores un emplumado del color de mi esperanza jueguen mis sesos la parte más importante con un pellizo de platicar no me canso y me reaniman para seguir de inmigrante dando las visas eternas para todo el trance con su permiso al infierno de visitante los que navegan en la red picaron enter se dieron cuenta que tengo más de una influencia entre ellas y más hallando un expresidente si digo el nombre veo faltar inteligencia si mi apariencia es la de un hombre decente es pura finta que pelea con mi conciencia la segunda generación costeando es mojita y puro JMV es el viejo y puro JMV es el viejo